Estamos de vuelta a través de nuestro canal de YouTube y también a través de las pantallas de Promar Televisión para quienes nos ven desde Venezuela, recuerden que si usted es de Barquisimeto, Venezuela y está en cualquier parte del mundo, usted puede descargar la aplicación de Promar Televisión y cargarnos tanto como en el teléfono, pero además nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube, suscribirse y participar por los 100 dólares, por el robot, por el teléfono. Porque eso se va la semana que viene, la semana que viene se va el robot con la cafetera. Y ya estamos en la etapa final, ya estamos concluyendo este año 2022 y como agradecimiento vamos a obsequiarles un súper teléfono inteligente para que usted también pueda vernos atrás de su teléfono. Nos ve, nos ve, nos ve, cerquita, cerquita, cerquita. Mira, y hablando de gente que nos ve, por acá nos escribe Kaylin Sand, full sintonía desde Barquisimeto, imposible pasar un jueves sin verlo. Ahora tenemos nuevo horario. A las 8 y 30. A las 8 y 30 de la noche. Porque se me estaban quedando dormidos. Ajá, esa gente no aguanta, esa gente no es como antes que uno aguantaba. El público de uno es de cierta edad, Alfredo, hay que estar claro. Eremar Torres dice, hola, saludos desde Carorita, sector Rómulo Gallegos, en Barquisimeto, también nos escribió. Inés Figueredo, felicitaciones por el programa, me da mucha risa con sus locuras. Que tú eres muy loco. Tú eres muy locuosa. Tú eres locote. Ana Ige Escalona, saludos de Barquisimeto, me encanta su programa. Es que nosotros echamos mucha broma. Ajá. No, 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 mucha broma. Bueno, está hablando, ella está haciendo un comentario del programa este donde hablamos acerca de qué edad tenían que tener los niños celular. Dice que siempre nos ve, muchos saludos y bendiciones. También José Alberto Alejos dice, buenas desde Barquisimeto, centro Alberto Alejos, nos escribe. También José Brito, qué chévere que este par lo hacen reír. Héctor González comentó, fino, esa linda parejita. Hola, saludos de muy entretenido el programa desde Barquisimeto, nos dice Lan Gutiérrez. Bueno, muchísima gente, muchísima gente. Alicia también, Alicia Virgüez. Queridos, bendiciones como siempre, siguiendo a mí. Ah, tú tienes una nueva mamá. ¿Tú sabes quién es Alicia? Claro, Karen, sí. Claro. Ah. Claro, así es. Me he asustado. Es una de mis madres que me regaló la vida, que no me parió, pero me la regaló la vida. Ajá. Y bueno, Carmen González también nos escribe, Aranza Pérez. Hola, los adoro, saludos. Greini Escalona, los mejores youtubers. No, los mejores youtubers. Los adoro, yo quiero ganar. Pero YouTube todavía no nos ha dicho eso. No, se nos dicen nada. No dicen nada. Bueno, mucha gente escribiendo y eso nos hace felices. Gracias por estar allí. Y ahora llegó el momento de compartir algunas noticias un poco raras. Vamos a ver de qué se trata. Cuéntamelo todo, Críaz. Bueno, vamos con una polémica noticia que ha salido a través de las redes. Y todo comenzó por, bueno, por una mamá que Alfredo, todo loco, bueno, como todas las mamás, subimos todos los niños, que ese niño hace aquí, que ese niño hace, oh. Bueno, esta madre, una madre tiktokera de esta nueva generación, apenas dio a luz hace 10 meses atrás, ella es una joven enfermera, pues creó una cuenta para su bebé y su papá. Está muy de moda eso. Que su papá, además, también es tatuador y todo esto. Bueno, resulta ser que ella ha tenido infinidades de vistas con los videos, con el niño, parece que el niño se ha viralizado de muchas oportunidades. Y lo último que hizo fue subir un tatuaje que se le estaba haciendo al bebé con un aerógrafo, es decir, un tatuaje temporal a Alfredo. Y aquello ha desatado la furia y la ira de todo el mundo. Y yo digo aquí, este es el gran problema de las redes sociales, sobre todo, fíjate el muchacho este de YouTube que estuvo involucrado, que de hecho lo llevaron a la corte y todo, porque estaba exponiendo a la hija, jugaba con la hija de manera brusca. Pero resulta ser que, bueno, la gente no lo veía de esa manera, empezaron a hacer las denuncias y las denuncias se hicieron efectivas. Yo esta semana leía algo con respecto precisamente a eso de cómo nos hemos convertido en inquisidores y nos gusta, bueno, señalar y ahora se convierte como una especie de querer generar o hacer justicia a través de las redes sociales. Y eso es peligrosísimo porque no sabemos hasta qué punto de verdad podemos influir, desde qué punto también podemos llamar la atención de manera errada a cosas que efectivamente sí merecen investigación, pero que no debemos ser nosotros quienes juzgamos o señalamos a través de una red social. No, yo entiendo que, bueno, que uno a través de las redes sociales está expuesto, Alfredo, pero tú ves la cantidad de mensajes que esta familia recibió cuando era un tatuaje temporal. Ojo, porque al principio yo lo vi y dije, bueno, esta gente se volvió loca, porque yo no le diría un tatuaje a un bebé, primero su cuerpo, uno no sabe si ese bebé después te va a odiar toda la vida por ese tatuaje, o sea, pero cuando ves un tatuaje temporal. Aparte, aparte que, bueno, para un bebé debe ser súper doloroso un tatuaje. No, y tú veías al bebé, estaba tranquilito mientras lo estaban, claro, era un aerógrafo, o sea, simplemente lo estaban pintando. Pero bueno, tengan muchísimo que uno tatúense, pero no tatúen a los bebés. Chica, ¿tú no te ponías los tatú? Claro. Me encantaba. Yo hasta grande, cuando iba para la playa, me tatuaba todo. Chica, y esta historia es bien curiosa, porque uno siempre ha visto o uno cree que, por ejemplo, ay, mira el perro que está bailando, mira cómo baila el perro. Y eso es mentira, el perro no baila, sino que simplemente imita un movimiento que tú estás emitiendo o que de una u otra forma... ¿Me aseguro? El perro no baila, no baila el perro. Mi perrita habla toñeco y todo, habla chiquitico. Ya vamos a hablar en el próximo, no en este programa, en el de la semana que viene, que tengan mucho cuidado. Ser abandonada. Te fuiste testigo. Ser abandonada. Mira, chico, acaban de publicar un estudio bien curioso, donde nada más y nada menos se demostró, escuchen esto, que las ratas pueden seguir los movimientos de la música. Esta es la rata que debe estar ahorita. Mira esta rata como buena, dale. Esta rata. Así debe estar la rata, Ingrid Castelo. No, pero la rata es más exquisita que nosotros. Porque las ratas... Las ratas escuchan Mozart, o sea, no está escuchando ni reggaetón, ni balón. El experimento se hizo con música de Mozart y se dieron cuenta que las ratas movían la cabeza al compás de la música. Esto simple y llanamente, para poderlo explicar de una forma más sencilla, dijeron, miren, nosotros los seres humanos somos capaces de tener... Bueno, no todos. Ya entiendo por qué hay una gente que no tiene ritmo. ¿Tú sabes qué? Las personas que tienen ritmo es por un tema de velocidad mental. Yo soy súper ágil mental, pero yo tengo mucho ritmo en mi cuerpo. Bueno, cuando la gente tiene esa capacidad, es algo que pasa... Yo bailé en Bromar, es un óptimo. Es verdad. Cuando tienes la capacidad de seguir un ritmo y un paso, un movimiento y una cosa, es porque tus neuronas y tu cerebro trabajan de una forma tan veloz que es lo que permite que tú tengas el ritmo con la música. Pero así, este ritmo. Pero sí, pero no puede ser tan rápido, ni tanto... Por eso es que no hacemos TikTok. La muchacha está que maneja las redes sociales de Bromar. Hay que decirle a la... ¿Cómo se llama? A la amiga, ya te digo cómo se llaman. No, no, no. ¿Cómo se llaman los que manejan las redes sociales? Se me olvidó que... ¿Cómo es que se llaman? Los community managers. Los community managers de Bromar Televisión. Nosotros no bailamos. No vamos a poder hacer eso. O sea, queremos. Ojo, no, ojo, yo sí quiero bailar, lo intento en mi intimidad, pero no se ve bien. Uno es una edad en la que se puede y una en la que no se puede. Bueno, no consigo el nombre, pero la amiga no podemos. Bueno, pero resulta que las ratas sí, y es porque tienen ese mismo sistema tan rápido y veloz en su cabeza... Qué pena, hasta las ratas pueden hacer un TikTok con nosotros. Chicos, ¿y a ti qué te gusta tanto la tecnología? ¿A ti qué te encanta estar sumido en una computadora, en el teléfono y todo esto? ¿Tú sabías que gracias a esto los seres humanos en el año 3000 vamos a ser completamente diferentes? O bueno, o van a ser. No vamos, vamos a ser. Porque yo les estaba contando esto a Alfredo, ahora cuando almorzaba, Dios mío, no, yo me voy a mandar a poner algo en la espalda para no jorobarme. Yo, Alfredo, tú no vas a estar vivo. Chicas, ¿qué va a pasar dentro de...? Bueno, pero es que hace poco decían que un dedo de la mano iba a ser suprimido, que creo que es el dedo gordo. Que vamos a... Los seres humanos van a ir evolucionando y nada más van a tener cuatro dedos. No, cualquier dedo menos el gordo. Tú estás evolucionando ya. No, cualquier dedo menos el gordo, porque tú, mira, tú haces así. Tú estás evolucionando. Tú haces así. Tú tienes cuatro y medio. Yo lo que sí creo, yo lo que sí creo, es que el dedo chiquito juega una parte importante en el teléfono. Mira la posición del dedo chiquito. Pero tú no viste como uno lo tiene como mellado. Ajá, ya. Como pandeado. Pandeado. Como encunetado. Ajá. Todos esos verbos, pandear, encunetar, amellado. Bien bonito, bien bonito. Toteado, todas esas cosas. Toteado. Chicas, ¿qué va a pasar? Bueno, tú sabes cómo van a ser los cuerpos en el año 3000 según estudio, de acuerdo a cómo nos estamos moviendo en esta época. Cómo ir a hacer eso. Bueno, vamos a tener jorobos. Claro, porque la gente está así. El tiempo así. Sobre todo la nueva generación, porque yo veo el teléfono derechita, erguida. No, mi amor, tú no la ves derecha, tú lo ves así, a lo lejos. Así. Así lo veo. Yo veo así y además con estilo, porque levanto la cara. O sea, por ejemplo, papá no va a salir a esta generación. Pero no está así. Chicas, ¿qué mano va a pasar? Bueno, joroba y con manos de garras, claro, para poder agarrar. Cada vez los teléfonos son más grandes, Alfredo. Te va para traer mi teléfono. Cada vez los teléfonos son más grandes. Antes era la nota de tener un teléfono más pequeño, ¿te acuerdas? Ah, mientras más pequeño mejor. Más pequeño era mejor. Ahora es el teléfono grande. Bueno, esto dice este estudio que, bueno, debido a la tecnología, Alfredo, al uso excesivo y, por supuesto, la posición de la mayoría. ¿Tú ves a un niño en cualquier lugar? ¿Cómo está? Sí. No, pero es que ni siquiera así. Ellos van así. Perdón, se curvan así. Me voy a ponerme así para ser mejor. No, mira que te ves como Viviana Givelli en las fiestas que vimos. No, por las redes. Deja. Yo no tengo lo que tiene Viviana. Te ves gordita, ven. No, pero no importa. Deja eso. Chica, hay tanto nadar para morir en la orilla. Yo tengo varios dichos así. ¿Te acuerdas? Hay uno que dice, ¡guau! Aguaita. Entonces, bueno. Le cayó el ventilador. Resulta que esta señora tenía 10 años tratando de ser mamá. No tenía suerte con las parejas. No tenía suerte con nada. Entonces, ella a los 40 años estaba desesperadita. Se vio que no tenía nada y dijo, miren, ¿saben qué? Voy a congelar mis óvulos. Congeló los óvulos. Después de eso, tuvo una pareja. Eso es un dineral, ¿oíste, Alfredo? Tuvo una pareja a los 44 años y dijo, bueno, con este sí. Este es el hombre. Y él dijo, sí, vamos a intentar. Vamos a hacer ese trabajo todo lo que sea posible. Y ella lo que más ansiaba era ser madre. Y bueno, luego de siete, escuchen bien, siete inseminaciones artificiales, logró quedar embarazada. ¡Guau! En esos siete también tuvo muchísimos abortos. Fue toda una tragedia. Lo cierto es que lo había logrado. Sin embargo, Ingrid Gastelo, ella dice que nada más y nada menos invirtió a lo largo de los años, mientras que se hacía cada uno de los tratamientos, la módica suma de 100 mil dólares. ¡Guau! Es que eso es muy caro. Pero eso no es todo. Porque, ok, logró ser mamá y resulta que cuando a ella le entregaron el niño, sintió como una especie de aborrecimiento que no podía ni verlo, no le gustaba. Ah, pero eso se llama depresión postparto. Yo también pienso lo mismo. Dice ella misma que cuando lo tenía dándole pecho, que para lo que todo el mundo decía, ese es el momento más íntimo entre una madre, de conexión, lo más hermoso que nunca yo, que el perro, que el gato, que el niño llora. No, no, eso es mentira. Díganle la verdad a las futuras madres, porque después sienten lo que está sintiendo la señora. Eso no es, eso es después, ese sentimiento es después. La señora era lo único que decía, Dios mío, en esto invertí mi dinero, en esto gasté mi plata. Entonces ella se sentía muy mal por lo que estaba sintiendo, un rechazo, no lo quería ver, no lo quería. Pero bueno, no todas las historias tienen finales terribles. Esta tiene un final bonito porque luego empezó a darse cuenta a medida que el niño fue comenzando a crecer y a oler a su mamá, que comenzó a sonreírle, se dio cuenta que aquello había valido la pena y ahora está pues un poco mejor como decía, que fue su mejor inversión. Eso es depresión, posparto, Alfredo. Señores, estamos listos para hacer otra pausa. En la próxima parte un gran tema que vamos a debatir. Ustedes a seguirnos porque hoy se van 100 dólares. ¡eh! ¡há! 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 ¡Gracias!